El doctor Nazra, quizás, porque cuando yo fui al lugar, ya sabía que había alguien detenido, yo, y cuando a mí me dijeron, es fulano, yo fui para ver lo que estaba pasando, cuando a mí me dijeron, mira, fue hace casi un mes, en un sitio que se llama Kisman, se me cayó el corazón, pero no puede ser que yo soy de caso. Y después, cuando yo vengo, yo le dije al hijo del doctor Nazra, no te he vinculado o no, pero sí le dije, coño, este es un abusador, men. Y le puse ese video al doctorcito. Bueno, mi gente, como ustedes pueden ver, están saliendo las informaciones del caso del hijo del doctor Nazra, que muchas personas dicen que él no tiene la culpa de lo que sucedió con este joven, pero hasta el momento todavía no se sabe cuál es la decisión que va a tomar el Ministerio Público, hasta que no aparezcan los responsables. Santiago Matías Alofoca, el día de ayer, ofreció un millón de pesos para quien encuentra a los culpables de lo que cometieron este hecho. También salió un artículo que da la biografía del joven que fue asesinado, donde dicen, Joshua Omar Fernández de Sena, era un jovencito de Pantoja, con muchos sueños por realizar. Salió a divertirse con sus amigos, como cualquier joven de hoy en día. Lamentablemente, la delincuencia que impera nuestro país nos incluyó entre sus víctimas. Dejemos que las autoridades sigan haciendo su trabajo y que se haga justicia en su memoria, ya que no pueden devolverle la vida, mucho menos la paz y la tranquilidad a sus familiares, a quienes éste llenaba de orgullo y de amor diariamente. Vamos a ver qué va a pasar, cuál va a ser la decisión que va a tomar la justicia sobre este caso, cuando aparezcan los culpables. Santiago Matías ofreció un millón de pesos y ya han salido imágenes en las redes sociales, pero todavía no lo han capturado y esperemos de que el hijo del Dr. Nastra salga inocente de este caso y no salga culpable, porque supuestamente también se rumora que él no estaba consciente de lo que iba a pasar en el momento de que él llamó el taxi. Le voy a colocar este video para que ustedes escuchen todo lo que dijo Santiago Matías el día de ayer y el Dr. Nastra cuando se expresó demostrando todos sus sentimientos sobre el apresamiento de su hijo. Y le dije a Fogo que no podíamos dejar de trabajar porque yo soy, nosotros somos el motor de la familia de nosotros. Pero yo les voy a decir algo a ustedes. De aquí en adelante aquí va hasta mi cuerpo. A mí se me fue el arma ya. Esta vaina ha destrozado mi familia y yo soy un tipo que toda la vida yo no me he luchado por hacer cosas buenas por mi familia. Yo estoy en un año que es demasiado bonito y me gano un premio soberano y muchas marcas creyendo en mí. Una cosa que era improbable para mí. Y todos los eventos donde voy, mucho amor y todos los eventos llenos y la gente me quiere muchísimo. Yo estaba viviendo un sueño. Yo estaba viviendo un sueño. Yo estaba viviendo uno de los eventos. Yo estaba viviendo un sueño. Yo estaba viviendo tengo algo que nadie se amara con agua. Yo estaba viviendo gente que tenía cerca de comer. Y yo estaba viviendo mucha salud. Me haz comp 12, 7, en los artículos llenos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.